Música Lindita mía si no me quieres Si no me quieres ten compasión Mira aquel hombre que te idolatra Se encuentra herido del corazón ¿Por qué te ocultas cuando te miro? ¿Por qué te ocultas mi vida así? Música ¿Cuál es el crimen que he cometido? Música Haberte amado no más a ti Con ese ángel su amor me daba Y que yo en cambio mi amor le di Él me juraba que me adoraba Yo con el alma se lo creí Música Bajo las sombras de aquella noche Mis desengaños voy a ocultar Para que nadie sepa que te amo Música Cuando de amores me oigan cantar Música Toda mi vida yo he sido franco Música Y siempre he hablado con la verdad Música Y desde luego ya no hay motivo Música Para que pierdamos la verdad Música 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 Si no me quieres Si no me quieres Si no me quieres Si no me quieres Ten compasión Música Mira aquel hombre Que te idolatra Se encuentra herido del corazón Música 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 Música